Si activas habilidad me activas la central, eh Amigo Amigo Que me vas a activar la central y tienes cementerio Que defienda a otro, chicos Porque yo no, let's go Así Bueno, vamos a jugar así, va Me agrada Tres carranas Sería viable jugar Lothbay Demasiado loco, Alan ¿Cuánto costará ese mazo, chicos? ¿Cuánto color diferente en la arena, tú, Yiyis? Seguro que el comentario de menudo aceite Tres carranas, bien Por lo menos tenemos tiempo para hacer tres carranas Solo tres carranas, bien, chill, 14-0 Vamos a por las 20 Tres carranas, chicos, 16-0 Monster y NC Allá vamos No me lo creo Qué suerte, tú No me lo creo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son cartas muy molestas, la verdad Vamos a por el 26-1 A dos de entrar en el top ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con off Los duendes Mal veneno Bueno mal veneno no, creo que se va a meter Vale se salvió Luchy No, he vuelto el del otro lado, pero el primero me lo protegió, lol Yo loco Mira esos duendes, mira esos duendes Demasiado tarde para volver, pero el tiro es pibe, relleno a los puercos, los tiro divididos, me gusta, qué lástima que no vaya a parir ese, eh, va a tumbar la torre con el último No, no he vuelto nada No, no he vuelto nada No, no he vuelto nada Qué buenos puercos Se ha tirado el cabrón, eh Cuidado ¡No! ¡No! ¡Que tenía rayo! ¿Qué dices? ¡Activa! ¡Activa! ¡Devuelve! ¡Míralo! ¡Dios! 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 ¡Qué salvada! ¡Que no me acordaba del rayo! ¡Que no lo había usado en toda la partida, el loco! Devolución de tronco, tú Aqua Si es que no lo utilizo en toda la partida, creo Vale, cuando no veamos espirituales Sabemos que tiene rayo Murió haciendo lo que más quería, devolver troncos No sé yo si esa era mi misión en la vida Esta partida a priori se debería de perder Pero bueno, ya después de lo de antes no le tengo miedo a nada Ya veré después cómo defiendo el cementerio Pero ahí había que robar Si activas habilidad me activas la central, eh Amigo Amigo Que me has activado la central y tienes el cementerio Eso sí, cuidado porque tiene hielo Recuerda de eso Menuda salvada defensa, ¿no? Ni tan mal Man, qué suerte Justo ha activado la habilidad cuando estaba pasando el tronco Bah, bah, bah No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que defienda otro! ¡Que defienda otro, chicos! ¡Porque yo no! ¡Let's go! ¡27-1! ¡Encima el tronco ya había pasado! ¡Fue medio robo, dice Pablito! ¡GiGiS! ¡Perfecto! ¡27-1! ¡Por una... No, por las mismas coronas! ¡Pero por haber llegado después no entramos al top 50 del torneo! No puede pasar nada No puede el rival evitar los hechizos Muy difícil Vaya por Dios Que tiene paquete real ¡Mamá! ¡PЗ! ¡Vaya por la游명! Es curioso que al Sphinx No lo devuelvan Pero al de curación sí No lo entiendo Ahora no me gasta Paquete real Porque al lanzafuegos hay que matarlo No lo entiendo ¿Cómo sigue defendiendo tú? Solo cabecea un puerco Eso es súper triste ¡Lol! ¿La suya me ha ganado? ¿Qué falso? La suya me ha ganado ese tradeo Súper falso Súper falso Pero bueno, ganamos 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 Y estamos dentro del top 50 del torneo A no ser que la gente haya subido demasiado Allá vamos Ahí está Miguelito top 29 del torneo mundial 28-3 Ganando una más Nos colocamos top 20 Aprox ¿Dónde vas con mea caballero? Ah, flechas tronco Vale, vale, vale Flechas tronco para duendes Y lanzafuegos MK para los puercos El mejor es nipeando tú Ni a Navan Bueno, si ya sé que es buena partida Si te toco la torre es un milagro Vamos en por tres Venga, caballeros Cada dos segundos Vencía Como no sabía el mazo He tenido el peor de los comientos Va a tirar tronco Juan, man O sea Amigos Si fallas un predig No hagas dos Es que vaya sniper Tú Juro Ganar así No tiene ni mérito Ah, que también tiene veneno LOL Es el tío jugador Que sabes el mazo Que te lleva Que es snipe Porque yo en este caso No lo conocía Y te pierde la partida Porque no juega demasiado bien No juega demasiado bien GG Toxico player Dice alias Que asco ya CBM Chicos Lo dejamos en el día de hoy Por aquí Top 21 del torneo mundial 29-5 Pruébate este modacito de puercos Que hemos utilizado nosotros Porque sobre todo Hasta la partida 20 Vuelve completamente loco al rival Pruébate este modacito de puer Que te llevan Por aquí Y te llevan Dice Loco a la parte Y te llevan Que te llevan Vuelve completamente loco al rival Y te llevan No loco al rival Loco a la parte Y te llevan